Ya estamos de vuelta, el gobierno mexicano anunció su primera licitación para compañías nacionales y extranjeras de 14 bloques en aguas poco profundas del Golfo de México, un proceso que culminaría en julio de 2015 y pone en marcha la histórica reforma energética. México pone en marcha su histórica reforma energética. El gobierno mexicano anunció este jueves su primera licitación para compañías nacionales y extranjeras de 14 bloques en aguas poco profundas del Golfo de México. El anuncio llega cuatro meses después de que el Congreso aprobara definitivamente todas las legislaciones que permitirán este proyecto, que se espera culmine en 2015. México pondrá fin a su declinación petrolera y gasífera y se podrá reincorporar con mayor fuerza y certidumbre al mercado energético mundial. Esta es la vocación y el compromiso del acto al que hoy estamos asistiendo, que representa sin lugar a dudas el advenimiento de una nueva era en el devenir energético de nuestro país. A partir del 15 de enero tendrán seis meses para preparar sus ofertas. Los bloques de agua bordean los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Los ganadores serán anunciados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los contratos tendrán duración de 25 años y podrán ser renovados por 10 años más. La petrolería estatal Pemex, una empresa hasta ahora monopolística y vital para la economía mexicana, viene registrando fuertes pérdidas desde 2013 y sigue sin frenar la caída de su producción de crudo. Y Hong Kong volvió a la normalidad tras la evacuación de los manifestantes pro-democracia que ocupaban desde hacía más de dos meses el centro de esta ex-colonia británica. Hong Kong volvió a la normalidad. Tráfico ininterrumpido. Pocos indicios quedan de la presencia durante más de dos meses de manifestantes en sus calles. La policía desmanteló este jueves el campamento que mantenían los activistas pro-democracia en el centro de esta ex-colonia británica. En el operativo en el que no se registraron disturbios, fueron detenidos más de 200 manifestantes. Un fin, al menos temporal, a la mayor crisis política de Hong Kong desde su devolución en 1997 a China. Quienes participaron de la protesta prometen continuar reclamando la instauración de un verdadero sufragio universal y denunciando el control por parte de Pekín de los candidatos al puesto de jefe del Ejecutivo local. Aunque pocos manifestantes creen que la ocupación de espacios públicos vuelva a ser, por lo menos en el futuro cercano, el palco de nuevas protestas. Y el espíritu navideño invadió el estanque de tiburones del Zoológico de Madrid, donde fue instalado un pesebre. Viene la Navidad, incluso debajo del agua. En el estanque de tiburones del Acuario del Zoológico de Madrid, el día se dedicó a preparar las decoraciones. Los buzos montan un pesebre especialmente diseñado para el local, una actividad que fue aceptada pacíficamente por sus habitantes. Inaugurado en 1995, este fue el primer acuario marino tropical de España. Y pretende ser una prueba de que cualquier lugar es apropiado para celebrar el espíritu navideño. Regresamos a nuestro país y Marisol Padilla nos indica en continuación cuáles serán las condiciones del clima para hoy y para mañana. Adelante Marisol, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos ustedes, qué gusto saludarlos. Este viernes tenemos ambiente cálido, continúan las temperaturas frías durante la noche. Empezamos a tener cielos mucho más despejados en todo el centro del país. Donde sí continúa el pronóstico de lluvia o llovizna es en departamentos situados en la franja transversal del norte y el departamento de Petén. Tendremos cielos parcialmente nublados en la ciudad de Guatemala y en el occidente. Cielos mucho más despejados en toda la costa sur y departamentos situados en el oriente. Las temperaturas máximas y mínimas, la ciudad de Guatemala podría subir a los 22 grados centígrados este mediodía, bajar durante la noche a los 12 grados. El departamento de Quetzaltenango se mantendrá entre los 5 y los 19 grados centígrados, al igual que Totón y Capán. Sololá baja a los 7 grados, Zacatepeque, Chimatenango y San Marcos a los 9 y Boguetenango a los 6. Nos vamos a toda la costa sur, donde tenemos una temperatura realmente agradable, cielos completamente despejados. La mínima será de 21 grados, la máxima de 32. Mientras que en departamentos situados en el oriente de nuestro país, el progreso un poco fresco entre los 20 y los 25 grados. Chiquimol y Zacapa con máxima entre los 28 y los 30 y Jalapa con máxima de 26. La costa de Jutiapa se mantendrá entre los 24 y 33 grados centígrados. El departamento de Petén entre los 19 y los 27. Las rapaces durante la noche entre los 12 y los 13 grados máximas entre los 19 y los 20 y el departamento de Izabal con máxima de 26 grados. Veamos ahora el pronóstico del clima para los siguientes tres días. En la ciudad de Guatemala tendremos cielos parcialmente nublados, temperatura al mediodía de 22 grados centígrados, mínimas durante la noche entre los 12 y los 13 grados centígrados. Esta tarde el sol se oculta a las 17 horas con 34 minutos. Les saludo Marisol Padilla, que tenga buen provecho. Con este informe concluimos las noticias. Gracias a ustedes por su sintonía. Los dejamos con Betty La Fea. Buenas tardes.